¿Qué sabemos sobre la temperatura y las plantas? Las semillas necesitan una temperatura mínima para poder desarrollarse. Por eso es en primavera y en verano cuando las plantas suelen crecer, mientras que en los meses de invierno son muy pocas las plantas que brotan. Para comprobar este suceso vamos a hacer un experimento en el que necesitaremos... ...dos vasos de cristal, un taquito de servilletas y ocho judías blancas. Rodea por dentro en cada uno de los vasos con una servilleta. Y pon otras arrugadas para que permanezca la primera firme sobre el papel y el cristal. En cada vaso se ponen cuatro judías, entre la servilleta y el cristal. Luego se moja un poco la servilleta, pero que no quede empapada. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos este vaso al frigorífico, representando el invierno. Y este lo dejamos en nuestra habitación a temperatura ambiente. Hay que mantener las servilletas que echan en el vaso húmedas durante una semana. Observando día a día su desarrollo y comparando los dos vasos, ¿influirá su temperatura? Se ha influido el vaso que estaba a temperatura ambiente en la habitación, como podemos ver. Ahora vamos a ir a la cocina para ver si el vaso frío se ha desarrollado o no. Como veis, esta alugia de aquí no ha terminado y por lo tanto no se ha desarrollado. Hemos mantenido durante una semana los dos vasos húmedos y ya hemos visto el proceso. Para acabar este experimento, vamos a ver las plantas cómo han reaccionado. El vaso que estaba con las mudías a temperatura ambiente en la habitación se ha desarrollado y ha evolucionado. Como podemos ver, la planta ha crecido. ¿Por qué? Porque como está a temperatura ambiente, ha crecido. Mientras que la planta está en el frigorífico no se ha desarrollado. Está crecido porque, como decíamos antes, es el primer día de verano cuando las plantas suelen brotar y crecer. Mientras que los meses de frío, como podemos ver, no suelen brotar casi ninguna de las plantas. Ahora las podéis observar desde más cerca. ¡Gracias! 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 Nonitasios-" A ver quién nos extiende. ¡Sinرا! En cada vaso se sitúa cuatro judías. ¡Ay! Quiero suplicarlo. ¡J respeis! Vale, llámalo el fronlawí! En cada vaso se ponen cuatro judías que queden entre la servilleta y el quintal. Y se mojan un poco las servilletas, pero que no queden húmedas. ¡Manuel, chaval! Gira, gira, la palanca esa, el cucú es el... Es que solo es el que he encontrado, Lola. Ahora no puedo estar dando mancha. Es que me hago pipí. ¡No puedo estar dando mancha, Lola! Hay que mantener las servilletas que están en el vaso húmedas durante una semana. ¡Uy, qué frío! Como podemos ver, estas habichuelas no han crecido nada. Y no son como las de habitación a temperatura ambiente. ¡Hemos mantenido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! Gracias.